¿Te gustan las perrerías de Mike? Pues recuerda que ya están a la venta los peluches oficiales de Mike, Akela y Exe Con la capacidad de cantar y repetir lo que les digas Además de otros peluches y los juegos de mesa ¡Uuuuh! ¡Consíguelos ya mismo! Los tienes en Amazon y otras tiendas como el Corte Inglés Mike? ¿Mike? ¿Qué? Me has dado un susto de muerte ¿Se puede saber qué estás haciendo? Buscar las cosas para pescar ¡Ha llegado el día! No te habrás olvidado, ¿verdad? No, claro que no ¿Qué estáis haciendo? ¡Nos vamos a pescar! ¿Pescar? Pero si es súper aburrido ¿Eh? ¿Qué clase de gata eres tú? ¿No se supone que te gusta el pescado? Sí, exacto El que ya está pescado Listo para comer No encuentro las cosas de pescar Estaban aquí antes ¿Seguro? Yo creo que las tiramos ¡Lo encontré! ¡Por fin! ¡Qué raro que estuviera todo tan escondido! Sí, qué raro, sí ¡Hala! Pues vámonos a pescar Mike, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Hace falta mucha paciencia para ver... ¡Sí, claro que quiero! Pero a veces Hay que esperar mucho para... ¡Pero falta mucho! Ya lo verás ¡Te va a encantar! ¡Pescar es súper divertido! Pero... ¿Tú has pescado alguna vez en tu vida? No Pero lo he visto muchas veces en la tele Y es genial ¡Claro! Trolli ¿Y ahora falta mucho? ¡Vamos al río! Cebos para pescar Cebos Cebo para pescar No, gracias Cebos ¿Cómo dice? Cebos Para pescar Gusanos, maíz, pan, frijoles, guisantes... Ah, no, gracias Ya tenemos ¡Qué sorpresa! ¿Eh? ¿Dónde están los peces? ¿Dónde? ¡Peces, peces! ¡Os odio! ¡Salid, peces! ¡Allí! ¡Ey, ey! ¡Te odio, peor! ¡Te odio! ¡Ey! ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Eso no se vale! ¡Hemos venido a pescar! ¡Con cañas y las... ¡Cosas! ¡Eh! ¡Ey, ey! ¡Trolli, trolli, trolli! ¡Hemos visto peces! ¡Trolli! ¡Hay peces! ¡Peces, peces, peces, peces! ¡Dame la caña antes de que se vayan! Tranquilo, Mike Tenemos que estar en silencio Para no asustarlos ¡Ah! Es verdad Modo sigilo No, pero me refería a... Da igual Vamos a preparar la caña ¿Qué haces, trolli, qué es eso? ¿Cómo se pesca? ¿Qué estás poniendo? ¿Qué, qué, qué? Esta es la boya que flota en el agua ¿La qué? ¡Trolli, por favor! ¡Esa boca! ¡Que lo ven, Willis! He dicho boya Con B De burro ¡Ah, bueno! ¿Y para qué flota la... Esa? Para saber si los peces han mordido el anzuelo Que es donde vamos a poner el cebo ¿Eh? ¿Dónde están los cebos? ¿Chetos? Cebos Celos Ce-bos ¡Ah, vale! ¿Qué es eso? Lo que se usa para pescar El maíz, el pa... ¿Te los has comido? Pensaba que era la merienda ¿Los gusanos también? ¿Eh? ¿Gusanos? ¿Por eso se movían los espaguetis? ¡Eeeh! 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 ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Había una hoja entre los gusanos! ¡Ah! Genial Ya no tenemos cebos Hola ¿Alguien necesita cebos? ¿Pero qué haces? Tengo cebos Gusanos Maíz Frijoles No Usaremos cebos de mentira Si compro más cosas de verdad Se las va a comer mi perro Pedito malo Ni se te ocurra ¿El qué? ¿Robar? ¿Yo? ¿Qué dices? Bueno Pues ahora A esperar ¿Ya? No ¿Y ahora? No Pero falta mucho Hay que esperar a que se mueva la boya ¡Mira Trolli! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! No Es el viento Se tiene que mover arriba y abajo Y habla más bajo Mike Que lo vas a asustar ¡Ah! Vale ¡Ahora sí! ¡Trolli! 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 ¡Se mueve! ¡Trolli! ¡Ahí! ¿Dónde están los peces? Hay que probar unas cuantas veces No pican a la primera ¡Ah! Vale Venga Venga Lanzo otra vez Tenía razón, Mike Esto es divertidísimo ¡Trolli! ¡Trolli! ¡Se mueve! ¡No griten! ¡Mai! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Se viene! ¡Joé! ¡Trolli! ¡No hay peces! ¡Bajito Mike! Esto es más aburrido Que ver crecer el césped Los peces se están riendo de nosotros ¿Qué dices Mike? Son bichos muy simples ¡Trolli! ¡Se mueve! ¿Pero qué? ¿Qué diablos está pasando? ¿Podemos volver a casa ya? Tienes que tener más paciencia Mike ¿No será que tú no sabes hacerlo? ¿Qué? ¿Por qué no me dejas a mí? ¿Te crees que esto es fácil? Solo lanzas la caña y lees Muy bien listillo Prueba tú a ver qué pasa ¿Pero qué haces Mike? Nada Mezcar No sabe nadar ¡Hay que sacarlo de ahí! Haz algo Mike Ve a buscarlo ¿Al agua? ¿Pero qué haces? ¿Es que piensas tirar a todos? Tranquilos Aquel así sabe nadar ¿O no? ¡Oh no! ¡Willy! ¡Willy! Perdona Es que yo No Da igual Si no ¡Hey! ¡Mirad! Aquela ¡Aquela! ¿Por qué has usado tus poderes? Estaba a punto de pescar un pez enorme Usando a Willy como cebo Pues sí Los cebos que usaba Trollino no le gustaban a los peces En cambio el mío sí Primero has tirado a Willy Y después a mí Discúlpate Pensaba que sabías nadar ¿Por qué no has nadado? ¡Mique! Aquela ¿Puedes enseñarme tu mochila? ¿Por qué? ¿Qué pasa con mi mochila? ¿Tienes algo que ocultar? ¿Yo? ¿Qué va? ¡Lo sabía! ¡Por eso no flotabas! ¡Te has robado todos los plomos! ¿Para qué queréis todas esas cosas? Las he guardado porque no valen para nada ¡Mmm! Eres un caso perdido Bueno, ya que los peces no pican Podríamos usar los poderes de Aquela para pescar, ¿no? ¡No! ¡Eso es trampa! ¿Y lo que haces tú con los chetos no es trampa? Estás intentando engañar a los peces No es lo mismo Ellos pueden decidir si muerden o no Sí, claro Les pones comida delante y van a poder decidir ¡Ja! No todos los animales son como tú con la comida, Mike ¡Bah! ¡Ah! ¡Mi bañador! ¡Mike! ¡Devuélveme eso! ¡Shh! ¡Ahora lo devuelvo, joe! ¡Es que justo ahora van a picar! ¿Lo veis? ¿No sabías que iban a picar? Porque tengo súper hambre Sí, claro Cámalo No tienes tan fuerte Tienes que esperar a que se canse el pez Yo sí que me estoy cansando ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está mi pez? Se ha llevado el cebo El hilo se ha roto, bruto Por tirar tanto ¿Qué? ¿Eso se vale? ¡Eres un trampazo, pez! ¡Devuélvenos el cheto! Mike, vas a asustar a los demás peces Me da igual Que se enteren de que su amigo ha hecho trampas Nosotros podríamos usar los poderes de Aquela Y no lo hacemos, pez ¡No juegas limpio! ¡Deja de... ¡Gritar! ¡Tú también estás gritando! ¿Por qué tú estás gritando? Porque has visto que yo sé pescar y tú no ¿Qué? Soy el único que ha conseguido que piquen Sí, claro Primero tirando a Willy Y luego el bañador de Robin Es lo que funciona No tienes ni idea, Mike Ha sido suerte Dos veces no es suerte ¿Ah, no? Pues toma Vete a pescar a otro sitio Que me espantas a los peces Pues vale, me voy Y ya verás cómo pesco más que tú Se cree que es el más listo Pues ahora veremos quién lo es ¿Qué cabezón es? Más terco que una mula Ay, mírenme Para pescar hay que estar callado Y sentarse a alegar Porque el papel no se come No te fastidia, Vinagrito Vinagrito ¡Ajá! ¡Este es el lugar perfecto! Sí, tengo uno Tengo uno Tengo uno Eso es Cánstate, pescadito Jolín Es uno de los gordos ¡Ay, ay, ay! ¡Jolín! ¡Jolín! ¡Suéltalo! 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 ¡Te vas a matar! ¡Ay, ¡ságrate! ¡Tú tienes que ser enorme! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Déjalo ir! ¡Cuidado, Trolli! ¡El puente! ¡Ajá! 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 ¡Te tengo! Trolli ¡Tenía uno enorme! pero se ha escapado yo también y lo he perdido ahora tengo a este es muy pequeño no cuenta así y dónde está el tuyo a no espera que no tienes ninguno troll y es muy pequeño tíralo al agua no lo he pescado y es mío el ganado eso no es ganar es un pez enano debería darte vergüenza pero tengo uno y tu cero ese ni siquiera cuenta como uno deberías tirarlo al ala ya está se acabó el problema troll y se lo ha comido cómo has podido hacer eso que querías hacer tirarlo al río se lo habrían tragado los otros peces le he hecho un favor escúpelo gata pero qué os pasa hemos venido a pescar que pensabais hacer con los peces aquel a ala ahí lo tienes contento yo ya no quiero volver a pescar yo tampoco y y y y y Gracias por ver el video.